pero no obviamente no puedo comer mucha edad no quiero un chicharrón de eso cortarlo así y todo eso va a ser un chicharrón de entonces no vamos a comer yo no creo que así uno por uno como vamos a ir con la piña estos ayudantes que tengo no mucho colaboran aunque la camina no ayudan ahorita partidas en rodajas que iba a preparar pero también el tuyo va como va el mío medido con todo sal si tiene medido con el agua como tiene que ser cuántas tazas por cuánto cuánto arroz por cuánto en qué lo mediste el vaso no no lo medí solo me dijo la mexicana ay no era medido que lo llenara hasta donde estaba el arroz era medido sabes como es la forma más fácil de medirlo es así mira con estos vasos rojos si por ejemplo cuatro libras y media cuántas libras está haciendo vaya pero cuántas cuatro libras va entonces empezás a echarle el arroz con ese vaso y digamos que te salen seis vasos de arroz entonces le vas a echar 12 vasos de agua y así dos por uno es la medida y con eso no hay falla vaya yo soy la técnica que me dieron este de meter el dedo que el agua me llegue hasta aquí porque sabes que el problema este arroz ya está cocinado ya está blandito pero con el agua que tiene creo que te va a pasar y va a quedar masoso tal vez no porque si está en juego lento ajá tal vez no pero si tiene bastante agua todavía mira y el arroz probalo ya está ya está blandito y tiene mucha agua todavía no mamá lo va a fregar más todavía no 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 pero va que mucha agua para lo que está allá de lo tapado y con el juego lento no va a hacer lo que es la mexicana que le quiere sampa al mar de la mexicana mirale como le tengo el juego así tiene que estar para que a lentamente se vaya pero le quería dar todo el fuego no yo eso no le he dicho ya cuando le echaste más agua yo le dije que es mucho mucho agua lo que tiene para lo que le falta de cocimiento y que si vos haces eso lo que vas a hacer es ponerlo masoso ya no hay calopero picante no a ver si esta bueno de salto este es el que llevo frío no pero dije nada de nada porque eso no tiene que estar ni salado ni así toma yo no puedo comer eso esta picante esta bueno de salto así mira ya de cocimiento no se ah seguramente no va a saber a chicle yo soy una experta cocinando chicle pero como a la gente no para mi gusto si esta bien ajá quiero ver el ojo te voy a tomar un poquito ajá pero a ver no le quitaron la bolilla pues iba las puntas ah pues cocimiento le falta no el ojo ya están viejos eso eso que están duro pero si no es ablanda no hay que está muy pellejoso están muy viejos es que todo tienes que sacárselo entonces después de acá es que no mal aspecto porque la gente va a estar ahí ya están muy viejos ajá ya no no es muy pellejoso mira a ver ajá ves que ya están viejos ya si tenía que estar más tierno para que ni probar puedejo yo ni probar ajá mira como andré a la boca si se lo va a comer julio que valigosa te lo vas a comer julian no hay que yo lo hice para que se lo coma no le crees no no tira yo no pero me voy a poner la boca ya ve comértelo julian jolo por esta vez te voy a dejar pasar no puede ajá hermanate ahí va una semana de esfuerzo y así va a tener el estómago otra vez no le eché porque a uno mejor andarla del ladito y cada quien ha hecho está trudo vos mira ve probarlo y después vulgar probarlo mucha grasa agarrar no bueno si este mira americano está más cocido yo lo boté porque me llevó uno la Wendy pero yo no me puedo arreglar a eso es grasa hija no está trudo pero eso es grasa pero no mira ve por qué no así como está lo metes un poquito más al fuego ajá sí también ajá antes de echar el limón se va a quedar más bueno todavía no en qué en el gran bolado no ahí mismo va a despedir pues lo va a sacar lo va a sacar el coladito no lo dejaron a dos no había robado sí ahorita está agarrando echando la Katy ahí se pueden agarrar puchica y aquí que están cocinando yo voy a hacer pescado a mí me gusta el pescado seco con tortilla así como estás comiendo vos sí me gusta eso a mí fíjate vieras que gracias una tortilla no te creo tengo mis petiches raros me gusta así con frijoles ajá con frijoles y un rábano eso es normal un rábano y ya no salió igual así tenemos porque no lo hablan así está rico está rico en mi receta yo hice pescado pero ese todo lo voy a poner a frijoles voy ya voy ya voy no quiere más no porque no hay tortilla dice no hay tortilla ni yo tampoco aquí viejo estamos estamos inventando ya viene el tamaño está bien sos urda sí mireme son los dos le he hecho haciendo la bola sí porque va a ser menos va sí mire y este plátano es de este plátano con el resto ok quiero probarlo ya llena porque aquí a ver no sé si era porque era plátano viejo pero no mucho me gustó pero este que es un plátano nuevo tal vez está bueno este lo está haciendo abujo de ella ajá ajá ya está ya está si ya le pongo yo la que le voy a decir todavía falta ya la pongo si no le va a deshacer se le siente le eche naranja está bueno está rico destápelo para que no se siga cociendo mucho ya también hay que tanto párselo es que es como ah sí está el crunón ya lo vamos a probar yo le digo es que este está pasadito está bueno porque ajá pero no pero si al bubito le falta que se espese un poquito si lo vamos a poner allá creo yo vamos a ver vamos a ver la verde es pinata la verde esto está muy dulce no o sea sí pero no exagerado yo creo que ya está ágil ya se va también ya está blandito como ya el plátano estaba bien remaduro ya sí ya se va en lo que termina ahí con el agua caliente y no va a quedar muy aguado ahí está bueno este ya lo voy a pasar para llevarlo para allá estoy pensando si hacemos otra pero la más de esa porque está bueno ahorita pues sí en lo que lo pasaba ya tener otra aquí de respaldo por cualquier cosa porque ahí está bueno y tenemos un montón de plátano para aprovecharlo también y esto lo aprovechamos y porque si viene bastante gente esto no acorde que no vamos a tener mucho postre hoy porque también y esto lo matan a la gloria si plátano a la gloria si si va que una o dos pero la más va porque si está bueno a mí tampoco pero como hemos andado probando así poquito a poco si aquí plátano me quiere probar yo 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 prefiero yo prefiero no comer ahorita porque no puedo ah es que vos si necesitas comer mire yo prefiero no comer mucho ahorita para comer más tarde porque el problema es que si me lleno después no van a querer comer nada mentira hay bastante comida en la noche los camarones si nos van a quedar mi truco va a funcionar se lo puedo sobrar quiero ver lo que puedes comer vos algo no pesado es que todavía con queso y voy a comer pero ya no dejaré las tortillas y la gloria la pregunta la bella tiene o si no preguntaba la fatima se llevó para allá arriba y tal vez tal vez quedaron para andar andando bula porque todos andaban yo creo que ya también pues están debilosos esto está con el rico está dicho ya 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 vamos a tre tortillas con ronald nunca había hecho esto dice como que nunca lo había hecho y vos lo pediste porque ya había visto no había visto no me acuerdo pero nunca lo había visto yo le estaba viendo los coditos para acá de verdad y por eso se pasaron porque quedó recocido ya lo viste 5 minutos tenía 6 minutos y entre más menos cocido estaba quedaba más rico tal vez con la mayonesa hay maria luisa de ayer de allá y hay torta de no sé qué y esta de tapado de mango ya no sé este es para hacer sándwich es chabata bueno es para hacer para hacer pan con digo así es ah sabes quieres probar algo rico el qué un sándwich de esto con los camarones que vos hiciste muchas comietas yo lo hago para mí no quiero camarones no yo lo hago para mí no lo podes comer en la noche ah pero es una camarón yo lo voy a hacer aquí está el horno ahí ¿de qué vas? dele porque quiero ver yo todo modo Julio creo que se quedó haciendo las piñas Julio tape eso no dejes que anden las moscas porfa y la salsa también el tomate este ya sabes que va teníamos la salsa ahí para allá ven gente tenemos un horno miren tenemos un horno miren un horno solo que tenemos que aprender a hacer pan va tenemos que jamás ¿por qué no aprendemos a hacer pan? tenemos un horno que estoy enseñando que tenemos un horno y que si pues no podemos hacer pan o sea que aprendamos pues yo estoy esperando estoy esperando porque allá afuera de Dios como podemos hacer un horno más grande y más 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 formal entonces cuando esté ese horno ahí es donde yo quiero empezar ya se ve